Manos arriba No, porque me suda la ardilla Toma Uy, qué calor hace aquí en el foro No me voy a despedir Sin decirte, Chito, qué guapo te ves, eh Cada vez más delgado Y no es choro Y ahora sí me puse nervioso, no, ya No quiero, no sé qué decir, ya, por favor Yo había pensado, la verdad, porque acá A mí ya se me ve como el chico, como de esas paletas Que tienen chicle adentro, ya se me alcanza a ver Aguanta, espérate ¿Estás usando chuchulco? El negro te queda muy bien, amigo, lo debo de reconocer No, así no se dice, maná El negro te sienta bien El negro te sienta muy bien No, no, no Mejor el negro me acomoda mejor No, 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 tampoco ¿Qué está pasando? Es que, no, en serio ¿Qué está pasando? Yo les diría que me inviten a su casa Como en la sección que vamos a continuación Pero cada que me inviten a su casa acabo bien borracho Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Es que les gusta la cochinada Y me di cuenta el sábado No, chupaste cuántas cochinadas No, es que ron tequila Gustavo Y me hace tanto daño Me engañaste Lo bueno es que nuestro querido mapache siempre llega tarde Porque es muy difícil caminar con tres piernas Pero ya sabemos por qué la situación El tres pies Es el que anda asustando a la gente Corre, amigo El 71 Mi dinero ¿Qué es el 71? El 71 Es el 69 Es el 69 con dos deditos Es una respuesta válida, la verdad Aparte se presta y estamos en ombliguito de semana Ya más para allá del fin Se me hace tequila, mira No, hombre, que se me hace tequila la garganta A mí me da miedo cuando pasa eso Porque cuando se me empiezan a antojar unos tequilitas Ya valió Y nos volvemos a ver hasta el siguiente día No, 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 no Ahí está Un segundo, un segundo ¿Se me cayó, mapache? Tengo un segundo Ay, se sacó un ojo, mapache Tengo un ojo Tío Mis ojos Bienvenidos y os dedico a este baile Que os va a gustar mucho, la verdad Muchas gracias, Jesucristo Redentor En verdad te lo agradezco